Y hoy vamos a empezar con Yandira Villegas, con mi compañera Yandiras. Hoy es San Valentín y cuenta la leyenda que en Almería, concretamente en el claustro de la Catedral, podrían estar enterrados los restos del santo, de San Valentín. Bueno, una historia, una leyenda. Puede ser verdad o no, nadie lo sabe. El caso es que hay quien afirma que sí, que está enterrado allí, y hay quien dice que, bueno, que tampoco nos vengamos tan arriba, que eso casi, casi, que es imposible. Yandira ha hablado con las dos partes. Vamos con, acordáis de la televisión, no, porque son muy jóvenes, ese espacio que había apuesto por una, ¿no? Pues esto igual, vamos a apostar por una versión, podemos jugar. De momento vamos a escuchar la versión que nos da el primero de las personas con las que está Yandira, que es Antonio Sevillano. Adelante, Yandira, buenas tardes. Hoy, 14 de febrero, es San Valentín. Y hay una leyenda, no sabemos si real o no, eso vamos a intentar descubrir esta tarde, que dice que los restos de San Valentín pueden estar enterrados en la Catedral de Almería. Tengo conmigo a Antonio Sevillano, historiador de aquí de Almería, que tiene su particular visión sobre esta teoría y que nos va a dar algo de luz. Hola, Antonio, bueno. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, como digo, ¿qué piensa usted de esta supuesta teoría que dice que San Valentín está aquí enterrado? Tú lo has dicho al principio, es una leyenda, es una leyenda urbana como otras muchas que existen en esta ciudad que en la que el rigor histórico desaparece por completo. No pasa de ser una leyenda, no el hecho de que aquí en la Catedral de Almería, en la seo burcitana, estuviese, que efectivamente desde el siglo XVIII estaban los restos de un pretendido San Valentín, porque San Valentín, curiosamente, es un nombre genérico durante la dominación romana, hostil contra el cristianismo, pues fueron sacrificados, fueron martirizados, muchísimos cristianos, había Valentino en paz, Romero en paz, en fin, era un nombre genérico que se le daba a los que sufrieron un martirio durante la dominación romana y fueron enterrados en el cementerio, en el cementerio sanciríaco concretamente, y en un momento determinado, en el siglo XVIII, en 1770, en la década de 1770, el Vaticano encontró un filón, un filón enorme para obtener mucho dinero, yo no digo que rayaran en la simonía, en el delito de traficar con objetos sagrados, pero un poco estaban en esa línea, se iban rescatando restos de ese cementerio y auténticamente se certificaban como que eran pues de un mártir, bueno, y se le ponía un nombre, y claro, eso se negociaba, había gente que compraba esas reliquias, a título de curiosidad, Felipe II, enfermo, porque era enfermizo la pasión que tenía por acumular reliquias, en el escorial, hay un catálogo, que cualquiera que nos esté escuchando puede acceder en Google, catálogo de reliquias en el escorial, y verá que había dos naves enormes con reliquias, entre ellas 14 o 15 de pretendido san valentino, entonces, bueno, no deja de ser un cuento más, bueno, la iglesia lo aceptó, simplemente con certificar lo que llamaban la auténtica, se le daba el marchabo de legalidad a esas reliquias, reliquias que como digo, se habían extraído después de haber estado enterrados pues 1500, 1600 años, con la paradoja de que este san valentino o este san valentín que en Almería estaba, no eran solo los restos, sino que al mismo tiempo se acompañaba con un vasito de sangre del santo, pues mire usted, después de casi dos milenios, resulta un tanto raro, tragarte esa pretendida sangre del santo, curiosamente, y aquí lo tenemos al lado, tenemos el convento de las Puras, la Inmaculada Concepción, de la monja franciscana, otras queridas amigas, en el que también hay un caso similar, ahí estaba Santa Casilda, hace lo mismo, el Vaticano autentifica esos restos, en el caso de Santa Cándida, era el antebrazo, el que lo tenía, también con su vasito de sangre, un poco como San Genaro en Nápoles, creo que está en Nápoles, que se convierte en líquido en el día de sus santos, un milagro más, y hay ese paralelismo entre San Valentín y Santa Cándida, y se compraron, se lo compró gente poderosa, en el caso del convento de las Puras, don Felipe Gómez, los Corbalán, que eran protectores del convento, y se las regalaron al monja, y estuvieron, y se celebraba lo mismo, su efectividad el 15 de mayo, lo mismo que ocurre con San Valentín. De hecho, usted dice, bueno, no ha comentado antes, que es posible que ni siquiera los restos de San Valentín estén ahí por la guerra civil, porque se sacaron esos restos óseos. Se sacaron, efectivamente sí que estuvieron aquí, y estaba a los pies en la capilla de San Indalecio, cada 15 de mayo se veneraban, desde el primer momento, tampoco el cabildo catedralicio, ni la diócesis de Almería, le dio mucho crédito, lo aceptó y punto, porque desde Roma hasta llegar a Almería, los restos sufrieron una serie de vicisitudes. Finalmente fue un canónico, un arcediano, el que lo donó, el que lo donó junto con vestiduras, joyas, etcétera. Tenemos además el acta, el acta en el archivo histórico provincial, que se firmó ante el escribano de Taberna, de la donación a la iglesia catedral, y es verdad que estuvo ahí, y se veneraba, pero sin darle una mayor importancia, ni muchísimo menos. Digamos, lo aceptaban tranquilamente, pero no hay, porque cuando tenemos las fiestas que se celebran en la seo catedralicia, pues no aparece precisamente con gran predicamento San Valentino. Se acepta sin más, pero no le daban crédito. Ellos sabían, en el fondo, que todo partía de una base falsa, de una superchería, y es verdad que estuvo hasta la guerra civil. Y entonces, claro, lo afirmo, pero lo afirmo documentalmente, porque cada uno puede opinar lo que quiera. En 1967, la verdad, fue una iniciativa, por parte del ayuntamiento, estaba Cuesta Moyano como alcalde, que trató de revitalizar Almería como ciudad turística, como reclamo turístico. Y en este año 67, en el mes de febrero, pues se hicieron una cantidad de actos propagandísticos, turísticos, hasta el punto que, por ejemplo, vino Televisión Española, la segunda vez que salía de Madrid, a dar en directo el sorteo de la lotería. Se hizo en el Teatro Cervantes, los grupos de cor y danza, y paralelamente, a través de Radio Almería, la antecesora de lo que era la cadena SER, se hizo una colecta popular para erigir, encargarle a Jesús de Percebar un monolito, la imagen de, que es el que tenemos en la plaza, en la plaza Campamor, el ayuntamiento dio una cantidad, pero el resto salió de una colecta popular, ¿no? Y se puso, porque se le quiso dar importancia, y como reclamo turístico, que me parece muy bien. Bueno, pero el hecho, bueno, ese monolito se puso en el parque, luego vino la semana naval, se rehabilitó el parque, se reformó por completo, desapareció, estuvo muchos años perdido, pero esto es otra historia que no vamos a entrar, porque también tiene guasa la historia, y al final, bueno, pues se rescató, ¿no? Y lo tenemos. Pero, ya después, no se hizo más por San Valentín, una leyenda que quedaba aquí. Curiosamente, San Valentín, en España, nunca ha tenido ese carácter de santo de los enamorados, ni muchísimo menos. Sin embargo, en Escocia, y en todo el Reino Unido, sí que tiene un gran predicamento, ¿no? Ahí sí que se ha hecho, incluso, eh, Sespi, en la obra Halle, lo cita, eh, cita al San Valentino, pero el de Almería no tuvo mayor, mayor trascendencia. Llegó la Guerra Civil, y, bueno, pues, en los espolios, en la cantidad de tropelías que se cometieron, entre ellas, pues se llevaron los restos de aquí de Almería, de aquí de la Catedral, perdón, se lo llevaron al Convento de las Puras, y en la Noria, del Claustro Nostre, con las que ellas se surtían, donde regaban sus huertos, etcétera, tenemos el testimonio de una monja, el manuscrito de Soro Encarnación, que por eso me baso en el testimonio directo de las personas que lo vieron, porque las monjas, aunque las habían expulsadas del convento, regresaban, en fin, también otra historia un tanto rara, podían regresar al convento a retirar sus objetos, y entonces ellos lo vieron, y vieron como los arbañiles, uno de los artículos, los publiqué en el diario de Almería, cuando doy la historia, los mismos arbañiles, le cuentan a las monjas, si se han traído de la Catedral, los restos de un llamado, San Valentín, y junto con Santa Cándida, y otro en serie, le hemos tirado a la Noria del convento, o sea, que no busquen en el claustro, porque es muy fácil, si quieren demostrar que está en el claustro, yo lo invito a que hagan cata arqueológica, con un georadar, hoy científicamente tiene, bueno, es fácil, relativamente fácil la búsqueda, sería precioso, que de verdad, me llevaran la contraria, que me demostraran, porque yo lo único que trato es de, de hablar desde el rigor histórico, que yo estoy dispuesto automáticamente a pedir disculpas, si me demuestran lo contrario, pero para demostrarme lo contrario, tendrán que rescatarlos realmente, y sería precioso, sería bonito, entonces, que sería un reclamo turístico, y traerlo de nuevo, pero que lo busque, que lo encuentre, que lo saquen, que lo vuelvan a entronizar, y si encuentran el vaso de sangre, ya eso ya va a ser, ese va a ser el remate, el fin de fiesta. Antonio, muchas gracias por esta clase de historia, iba a decir mini, pero ha sido una clase de historia intensa, resumida, un chupito de historia. Muy precipitada. Pues, muchísimas gracias por su versión, así que, Alfredo, esta es la versión de Antonio Sevillano, historiador, de esa leyenda en torno a San Valentín, aquí en Almería. Gracias, Yandira, gracias, Antonio. Una lección de historia, sin lugar a dudas. Después iremos a escuchar la otra parte, vamos a saber si esa leyenda es verdad o no. vamos a saber si esa leyenda es verdad o no. Vamos a saber si esa leyenda es verdad o no.